Hola, amigos, estamos, como ustedes saben, en la cima del conocimiento, la cúmbra del saber, con su amigo Gustavo, el churrior certificado, la locución 338, adscrito a las ondas persianas. Hoy vamos a hablarles de la República de Trinidad y Tobago, que como su nombre lo indica, son dos ixlacs, la isla de Trinidad, porque Trinidad ni quita, y la otra, que es la isla de los vagos, porque anteriormente iban muchos vagos, y la gente decía, Tobago viene para acá, Tobago viene para acá, claro que sí. Estas ixlas, antes de ser independientes, se las disputaron franceses, holandeños y españoleses, hasta que finalmente la ganaron los ingleses, que en aquellos años estaban bajo el agua porque se llamaban el reino hundido, sí, señor. La capital de Trinidad y Tobago es Puerto España, no confundir, ojo, con la ciudad de España, que eso queda en Europa. El idioma oficial de la isla es el inglés, es el mismo que se habla en la torre bristánica. Así como en Venezuela hay una permanente fuga o éxodo de celebros, en Trinidad el éxodo principal es de heladeros, que casualmente se vienen todos a nuestro país, donde traen sus costumbres y la canción más popular del país, algo así como decía el arma llanera de Venezuela, es ese que dice, y claro que no podemos dejar de hablar de Trinidad sin mencionar sus maravillosas playas, con mares de agua salada, por cierto, ideales para aquellos caballeros que gustan de ver mujeres hasta el fondo, sí, señor, porque esas playas son especiales para bucear en profundidad. Y amigos, espero que hayan aprendido y apagado de mí, y recuerden, estudien, los libros no muerden. Los espero en el próximo programa de La Cima del Conocimiento, La Cumbre del Saber, en Viajando, por el Chumrior, llévatelo.